Mario Kreutzberger decide reunir a los países latinoamericanos en una nueva organización. La Oritel, institución que ha hecho mucho por nuestros 13 países frente a una necesidad tan grande como es la discapacidad en América. Y eso se pudo hacer por el decidido respaldo que le dio don Emilio Azcárraga a esta posibilidad, a esta oportunidad. La Oritel engloba a 13 países de Latinoamérica.